Por qué me mintió, si bien sabía que yo Le daba mi corazón lleno de amor No dijo adiós, pero ya nunca volvió Y mi cariño dejó en el dolor Ella era mi luz, mi amor de verdad En mi noche azul Ella solo me dio alas de sal Para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alba Y la alba Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio alas de sal Para volar Para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alba Y no hay mañana si ya no regresa Soy de la pena Soy de la pena la más fácil presa Y voy cayendo en un mar de tristeza Porque la quiero con todas mis fuerzas Y la amo Y la amo Porque la amo Te 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 amo Gracias.